Realmente ha sido un robo muy triste en realidad porque han robado de la taquilla donde una de nuestras queridas voluntarias, Clara Abecerra, en realidad guarda todo su material de trabajo, crayones, lápices, pinturitas, que utiliza precisamente para ayudar a los chicos del hospital de día con problemitas oncohematológicos. Realmente el trabajo de Clara es un trabajo muy importante, es una voluntaria en realidad que pertenece a un grupo que se llama Donde Quiero Estar, que hace un tiempo, no es cierto, colabora con nosotros en el hospital de día y su trabajo es muy importante, tanto desde el punto de vista emocional como psicológico para los pacientes con enfermedades oncohematológicas que vienen al hospital de día. Por lo cual el día lunes nos encontramos con esto, bueno, cuando ella viene a hacer su trabajo encuentra que su taquilla donde guardaba su material, bueno, obviamente había sido saqueada. Nos da una profunda tristeza porque evidentemente es alguien que conoce un poco la estructura hospitalaria y nos da tristeza por la falta de sensibilidad y la pérdida de valores que existen, ¿no es cierto? Bueno, en el mundo actual nosotros iniciamos todo lo que se llama un sumario interno para poder ver si podíamos detectar quién podría estar relacionado con este robo. Se revisaron todas las cámaras del hospital, nosotros tenemos 64 cámaras, pero bueno, lamentablemente como se trata de material pequeño, no pudimos detectar quién fue realmente esta persona inhumana que se llevó los elementos de los niños. Gracias. 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 Gracias.